Si tu hogar es beneficiario del segundo tramo del Bono Familiar Universal y se encuentra en zona rural, el pago estará a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Si te aparece esta pantalla, tu modalidad de cobro será Banca Celular. Primero, valida tus datos. Contesta las preguntas que aparecerán en la plataforma. Ingresa el código de ficha de tu DNI. Este número de 8 dígitos en color rojo está ubicado en la parte posterior de tu documento. Lado derecho o inferior. Digita el código de dirigeo de tu DNI ubicado al lado de tu foto. Ingresa los nombres de tus padres, fecha y lugar de tu nacimiento, un número de celular y el operador al que pertenece. Si no tienes celular, ingresa el de otro integrante de tu hogar que sea de tu confianza. No lo hagas en celulares de desconocidos. Recibirás un código al número registrado. Digita en la plataforma ese código para validar el número registrado. Recuerda que después no podrás cambiarlo. Puedes ingresar un correo electrónico de manera opcional. Ahora crea tu clave nacional combinando números y letras. Con esto habrás terminado exitosamente tu registro. En los próximos días recibirás en tu celular un mensaje de texto con un código para ingresar a la banca celular del Banco de la Nación. No borres el mensaje. Cuando lo recibas, ingresa desde tu móvil a banca celular marcando el asterisco 551-MICHI. Para este paso no es necesario tener internet. Digita el código que recibiste. Ahora marca la opción 4 e ingresa el monto de 760 soles para retirar. Marca 1 y confirma el monto. Recibirás un mensaje con un nuevo y último código de 5 dígitos con el que podrás retirar el dinero en agentes y cajeros multirred. Recuerda que este código solo se puede usar por 48 horas desde el momento que lo recibes. Si se venció y no cobraste, puedes volver a generar uno nuevo. Revisa esta información en los videos tutoriales que se encuentran aquí. Recuerda que el cobro del bono es personal. Cuando cobres no vayas acompañado, usa tu mascarilla y mantén la distancia social. Para más información del pago a hogares en zona rural, llama al 101 o ingresa a miris.gob.p. Primero mi salud. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Gobierno del Perú Gobierno del Perú. El Perú primero.